Hola, ¿qué tal? Soy Julio Asunción, estoy en Madrid. Igual muchos de los que veis mis vídeos decís, bueno, un vídeo que no es sobre Navarra. Pues no, estáis equivocados, este vídeo es sobre Navarra. Y sobre un tema muy curioso que igual muchos de los que habéis visitado, muchos navarros y navarras que habéis visitado Madrid, no conocéis. Un detalle muy curioso, aquí está, representado en el Palacio Real, en un sitio muy principal, en mi rey favorito de Navarra, Sancho el Fuerte. ¿Dónde está? Pues mirad, ¿dónde estamos? Voy a deciros, estoy justo delante del Palacio Real, mirad, esta es la fachada principal, justo esto que tengo aquí detrás. ¿Y dónde está Sancho el Fuerte? Pues en esta misma esquina, a ver si le puedo enfocar bien, este que veis aquí, este es Sancho el Fuerte. Ahí le tenéis, en la fachada delantera, justo en el ángulo noreste, está, ahí le tenemos. Pues sí, esta es la fachada principal del Palacio Real, y ahí lo tenéis. De hecho, voy a darle un poco de zoom. En la peana podéis ver Sancho VII, el Fuerte, está vestido al modo de como están vestidos casi todos los reyes que están representados en el Palacio Real, y curiosamente, mirad, ahí pone la parte de abajo, y a los pies, al lado de su pie derecho, pues una cabeza de un moro, vamos, y lógicamente que representa la victoria en las navas de Tolosa. Una cabeza de un musulmán, eso es lo que representa. Ponga gente se fija, aquí estoy, justo como digo, en la fachada principal, y en un lugar de los más visibles, ahí le tenéis. De hecho, mirad, en la parte de abajo, en la peana, se ve Sancho VII, ahí lo podéis apreciar. Pues allí está nuestro rey navarro, el de las navas de Tolosa. Y ahora, aquí está, en esa esquina, seguramente viendo los atardeceres, como el que va a haber dentro de poquito aquí. Bueno, pues os dejo con el rey, y me voy a ver el atardecer. Si os ha gustado el vídeo, dadme un me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo.